Una hermosa convocatoria, la que viene llevando adelante Vicuña Maquena y por supuesto acompañar desde la cautiva, estar presente, que eso es lo más importante también porque marca justamente la gran necesidad que estamos viendo en los pueblos y que no hay nada mejor que uno conocer la realidad de que viven en otros lados para transmitirla y poderla llevar a nuestro pueblo y ver de ahí qué se puede mejorar, qué se puede corregir y por supuesto con la gran amplitud de poder escuchar y poder llevar adelante posturas tanto políticas como cuestiones sociales que tenemos que tener muy en cuenta más en esta época donde sabemos que estamos en una etapa bastante complicada y compleja y que los municipios debemos sumarnos uno a uno para ver qué podemos brindarle a nuestra sociedad y sobre todo en respuestas positivas porque sabemos en contexto que está muy difícil. José Luis, cuando hablamos y tocamos la palabra social, asistencia social, ¿cuál es la asistencia que realiza hoy el municipio de Cautiva para sus vecinos y también cómo ve la realidad hoy en lo que vos acabas de decir? Tal cual, bueno nosotros tenemos una trabajadora social que nos permite desarrollar justamente a través del profesionalismo estas cuestiones sociales que la gente acude al municipio en forma permanente en donde encontramos que cada día se va incrementando esta situación y que es muy difícil, entonces encontrar respuestas muchas veces hace que la gente no espere tiempo sino que necesita en la inmediatez dar respuestas. Nosotros en el municipio de la Cautiva hemos generado un ámbito netamente cultural donde le damos conocimiento a la gente de que toda ayuda debe ser redituada en valor económico, entonces ese valor económico muchas veces el Estado es imposible cuando las necesidades son para todos, pero sí nos podemos organizar y coordinar estas actividades donde sepamos que toda aquella ayuda social tiene un valor económico y que debe responder justamente a través de la respuesta y la devolución, tanto sea económico o en forma laboral. Nosotros lo que tratamos de inculcarle a la gente que toda aquella persona que solicite una necesidad debe devolverla con días de trabajo, porque muchas veces lo económico también hay que medirlo, porque muchas veces la gente te puede plantear que lo económico lo tiene, pero quiere que vos le ayudes y ahí dejamos de lado a otra gente que lo necesita. Entonces en ese contexto le remarcamos muy bien, si vos tenés plata, solucionalo, anda al corralón, anda a la boletería para hacer un pasaje o anda donde sea, porque tu plata va a servir y la va a tener que dar. Cuando la necesidad carece de dinero, nosotros lo que le pedimos es que haga un esfuerzo, que tratemos de solventar la solución que está necesitando, pero que tiene que devolverlo con días de trabajo. Esos días de trabajo son doble jornada, o sea que si pide en un valor económico 500 pesos, esa persona va a trabajar por mil, 500 va a devolverle al municipio y los otros 500 se los va a llevar a su casa, porque ese tiempo que tuvo trabajando para devolver necesita llevar esa plata para su hogar. Así que bueno, es una tarea bastante ardua, bastante comprometida por la parte social y haciendo conciencia de lo que todo se puede a través de la voluntad. Es muy importante recalcar eso, porque creo que cuando la persona tiene voluntad, todo es posible. Y nosotros, bueno, tratamos de trabajar en ese aspecto, por supuesto que con todas las estructuras que tiene el municipio, tanto sea en salud, como en cuestiones sociales, como en cuestiones de lo que es socialmente la cautiva y estructuralmente, donde trabajamos para embellecer nuestro pueblo, donde las actividades que le brindamos también no son justamente de trabajo pesado o forzoso, por el contrario, simplemente es barrer los cordones cunetas, mantener el pueblo limpio, que también generamos una conciencia de que cuando el pueblo está limpio es porque la gente lo cuida. Entonces eso también es muy importante. José Luis, por último, recién hablamos de la necesidad. Hoy Argentina está viviendo un momento que para los que menos tienen está bastante complicado. Cautiva es una localidad muy pequeña. ¿Vos creés que se ha incrementado la necesidad económica o social? Sin duda, sin duda que se ha incrementado. De hecho, uno lo ve en el día a día, donde la gente nos cuesta justamente llegar a fin de mes, es la cuestión más difícil que debe enfrentar una familia cuando se habla de cuestiones de comer y llegar a fin de mes. Entonces esa es una responsabilidad muy grande que uno tiene, donde en ese compromiso trata de brindarse al 100% con una estructura, con un equipo y por supuesto dándole valores a cada cosa que uno logra tener en su vivienda, en su casa y en su forma de vivir. Porque nosotros vemos que la Argentina está pasando por un momento muy crítico, muy difícil y que esperemos que esto, si es el inicio, que sea corto. Y si estamos en el medio del mar, que por lo menos podamos llegar a la costa y podamos brindarnos en un contexto en donde la gente por lo menos llegue a fin de mes. Y la cautiva es un pueblo de clase media-baja. En la cautiva tenemos grandes terratenientes o gente que tiene extensiones de campo pero no vive en la cautiva de Buenos Aires. Y lo que tenemos son muchos empleados rurales, empleados desde la municipalidad o de algún comercio. Entonces eso se hace muy difícil y uno lo ve permanentemente. Esperemos poder dar respuestas permanentes. Esperemos que la gente tome conciencia también, que también esto es un aporte de todos, no solamente del Estado. Y ojalá que entre todos armemos un gran equipo donde entre todos podamos salir adelante de esta gran crisis.